La víctima sería un joven extranjero. Junto al cadáver se encontró un arma de fuego y un cuchillo. Bastante inseguridad, más para nuestros hijos, nuestra familia, todo lo que es en la verdad. ¿Se sienten seguros? Y ahorita en ningún sitio podemos decir que estamos seguros. ¿Se escuchó un balazo? ¿Cuántos balazos? No, no, no escuchó bala, ya sí, sin licenciador. Ah, con silenciador. Sí, sí, no escuché nada. La han llamado, después han dado tres palabras así y la han disparado así de cerca. En menos de 12 horas, sicarios acabaron con la vida de tres sujetos, coincidiendo en una misma zona de Los Olivos como campo de acción. Mira, acá matan a Cicosas y no vemos a nadie, ni policía ni se ven a la vida. Los siguientes casos no guardan relación entre sí, pero el accionar es bastante similar. Sujetos que sin miramientos abren fuego y huyen en automóviles, sin llevarse ninguna pertenencia de sus víctimas con ellos. Nueve y media de la noche, en el cruce de los jirones Río Blanco y Río Tárica en Los Olivos. Las cámaras registran a una mujer en la calle. Frente a ella, un sujeto que entra en el cuadro, dirigiéndose hacia el hombre que aparece por la parte superior de la pantalla, caminando por la vereda. El sujeto que luce gorra, saca un arma de fuego, pero el otro hombre se percata y utiliza el vehículo color blanco estacionado como escudo para evitar que tenga un tiro directo. Lo rodean y aunque todo parece un juego, dispara hasta en cuatro oportunidades. El sujeto ingresa a la calle Río Tárica disparando desmedidamente, sin importarle dónde caigan sus balas. Algunas de ellas impactaron en las viviendas. Hasta donde sí, hubo una rencilla por acá, les entra la locura, o no sé, o ya es su forma de comportarse y que hacen problemas, ¿no? Y eso es lo que ha ocasionado lo que ya la mayoría estamos enterados a través de los medios. La persecución continuó por el Giron Tárica. Observe cómo la víctima intenta escapar de su asesino. Amaga, pero el sicario está a tan solo metros y continúa disparándole hasta que finalmente cae. La víctima no era conocida en la zona. Según la Junta Vecinal, era venezolano y alquilaba una habitación cerca. ¿Ustedes se sienten seguros entonces con esta cantidad de inquilinos que hay por acá? Mire, ahorita en ningún sitio podemos decir que estamos seguros, por más que tengamos... Nosotros acá tenemos 20 y tantas cámaras, ni por eso podemos decir que estamos seguros. Ustedes que ahora vienen en motos, entran por un lado y salen por el otro, ¿no? Los vecinos de esa zona se han costeado cámaras de seguridad y las administran los jóvenes desde sus celulares. Pese a sus esfuerzos, no consideran su zona segura. A unas cuadras de ese lugar, pero ocho horas antes, casi a la una de la tarde, don Márter Lozano Severich terminaba de almorzar en un restaurante, cuando aparentemente una llamada telefónica lo hace salir del local. Una persona había llamado, entonces él la salió adentro del restaurante. La han llamado, después han dado tres palabras así y la han disparado así de cerca. Ah, el sujeto, ¿cuántos eran dos o uno? Uno, uno. ¿Y este le dice algo? Según las versiones disparó, después ha cruzado para allá y por allá se hizo, caminando normal. Esta es la última imagen en video que se registró del hombre de 62 años nacido en Huamanga, Ayacucho. Una mujer aparentemente lo acompañaba y él caminaba presuroso, colocándose una gorra. Segundos después... Estas mujeres voltean asombradas por lo que había ocurrido y el vigilante de la zona señala en dirección a donde había caminado don Márter. Testigos indican que no se escucharon los balazos, además que el sicario habló con acento extranjero. ¿Escuchó un balazo? ¿Cuántos balazos? No, no, no escuchó mal, había sido un silenciador. ¿Con silenciador? Sí, sí, no se escuchó mal. Era con silenciador porque no se escuchó. Cuando empezaron una cuanta gente llenar, yo me fui y lo vi al señor, ya tira, ya. Tiraban sin pavimento, sangrando, sangrando. El hecho ocurrió a unas cuadras del óvalo de Naranjal. Precisamente en este lugar de la cuadra 4 de la avenida Naranjal, luego de asestarle un disparo a la cabeza, el asesino huye cruzando la avenida. Esto ocurre justamente en el cruce con el Girón Marcará, a unos metros de la de Pincry, de Los Olivos. Aquí vemos cómo es que el vehículo se estaciona y espera a que el asesino aborde, el mismo que llega corriendo, utilizando una polera blanca. Fuentes policiales señalaron que la víctima llevaba una fuerte cantidad de dinero, pero quien le quitó la vida no se llevó nada. ¿Usted se siente tranquilo cuando viene a comer aquí? No, yo tengo que estar mirando el carro, yo de ahí, por eso lo pongo al lado de la puerta para mirarlo, si no lo llevan. Acá, acá matan. Estamos muy mal, en una zona muy oscura, digamos. Nelson Calderón López, venezolano, tenía 23 años cuando fue asesinado a sangre fría. Según testigos, no vivía en la zona y habría descendido de un vehículo color negro antes de recibir cuatro disparos en la cabeza y al cuerpo. Agrega que se le escuchó discutir con los que estaban a bordo de la unidad vehicular. Presumen que se habría tratado de un ajuste de cuentas, pues Nelson contaba con todas sus pertenencias. Según fuentes policiales, tenía antecedentes. Sus restos fueron abandonados en el límite de los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, una zona que, según los vecinos, por lo descuidada que se encuentra, es propicia para la delincuencia y los asesinatos. Avenida Naranjal cruce con el Girón Las Américas. Así luce este sitio, una pista sin asfaltar y sin cámaras de seguridad. Los vecinos cansados de los asesinatos y de los robos piden a las autoridades mayor seguridad. Que joven, acá no hay policías, no hay nada, acá somos olvidados de nadie. Mira, acá matan, hacen cosas y no vemos a nadie, ni policía, ni serenato. Llamas cuando el muerto ya está frío, ya ni siquiera, ni sabemos, ni de miedo que vas a salir también tú. Irma Norte es una zona en desarrollo, pero parece estar tomada por la delincuencia y los asesinatos. Ni el Girón Sao Paulo de San Martín de Porres. Este sujeto dispara tres veces desde la calzada contra un hombre que se encontraba en la vereda y como si no hubiera pasado nada, se retira del lugar. Son casi las tres de la mañana. La víctima fue reconocida como El Parroquiano, un joven venezolano que se dedicaba a cuidar carros. Junto a su cuerpo se encontró un arma de fuego y un cuchillo, aparentemente sus pertenencias. La policía no descarta un ajuste de cuentas. Las investigaciones de todos estos casos registradas entre Los Olivos y San Martín de Porres son responsabilidad de la de PINCLE Los Olivos.